Hola amigos del canal, el día de hoy les traigo el vídeo de mi viaje desde Huánuco hacia Lima por la ruta Cantahuayai del 21 de diciembre del 2023. En esta primera parte del viaje pues se pasan algunos pueblos como Ambo, como San Rafael, como Guariaca, que están comprendidos entre la subida que hay entre Huánuco y el cruce a Cerro de Pasco. La constante de este viaje, debido a la época, estábamos muy cerca de la Nochebuena, fue el tráfico, al menos en esta primera parte, en esta subida. En todas las ciudades intermedias, Ambo, San Rafael, en Guariaca, nos encontramos con una cola interminable de vehículos que nos hicieron perder bastantes minutos de viaje. Teníamos la intención de verificar que efectivamente ya no había encierres en la vía que está entre Huayay y Canta. Salimos 4 y 40 de la mañana, era imposible llegar al primer reten de Huayay antes de las 7 de la mañana, menos aún con este tráfico. Normalmente hacemos cerca de 3 horas, 3 horas y cuarto hasta Huayay. Pero en esta ocasión nos tomó más de 4 horas en realidad llegar hasta ahí. Debido pues al intenso tráfico. No sé si por la hora, porque si he viajado anteriormente a esta hora, o por el día, estábamos tan cerca de la Nochebuena. Pero este tráfico es muy inusual. El tráfico que están viendo ustedes en imágenes es un tráfico que no me topaba comúnmente. Y el tráfico nos acompañó prácticamente hasta el cruce a Cerro. Pero ya después del cruce, acá estamos por ejemplo cerca de la Quínoa y podemos observar un accidente, un despiste. En realidad el día que viajamos la pista estaba seca, no había nieve, no había hielo, no había lluvia, había buen clima. Creo yo que los accidentes se producen por cosas como las que ven en pantalla, la desesperación de los choferes por avanzar. En realidad se perdían muchos minutos, como les digo, por el tema del tráfico. Pero esa desesperación hacía que no fuese, bueno, ahí pude registrar uno en el camino, pero probablemente vimos dos o tres accidentes más, que es muy común en época de fiestas. Aquí estamos ya cerca de Guayay, como pueden ver, aquí ya no hay tráfico. Recuerden que el bosque de piedras de Guayay, que es lo que estamos viendo más o menos en imágenes, está aún a unos minutos de la ciudad de Guayay. Acá ya estábamos, acá ya eran más de las ocho de la mañana, estábamos casi entrando a las nueve de la mañana. Y lo que debimos hacer en este punto es tomar el evitamiento de Guayay para salir hacia la pista, que estoy señalándolo aquí. Normalmente lo que hacíamos en los últimos viajes, que bueno, salíamos de madrugada mucho más temprano, es cruzar la ciudad, como estamos haciendo en este momento, en imágenes. Cruzábamos la ciudad según las indicaciones y salías a la nueva pista y no agarrabas ni un centímetro de vía firmada. Pero lamentablemente en este primer tramo, un tramo bastante cortito en realidad de la carretera nueva, están haciendo arreglos. Acá el vigía amablemente nos indicó que solamente era ese pedazo que estaban arreglando que teníamos que tomar pues el desvío. Había una forma de llegar ya estando dentro de la ciudad para no volver pues hasta la entrada de Guayay nuevamente. Había que subir por unas calles, subir digo porque es una pendiente bastante pronunciada, creo que se puede notar en las imágenes. Y luego de unos minutos de seguir las indicaciones, lo bueno es que hay letreros que lo señalizan, pudimos salir a esta vía firmada, muy cortita, no creo que tenga más de dos o tres kilómetros cuando mucho, hasta menos podría ser, te lleva pues a la nueva carretera, que está en un estado formidable, está muy buena la pista. Están trabajando en unos sectores muy muy pequeños, muy muy pequeños, que no es que te hagan parar, sino que hay desvíos que te hacen tomar pues vía firmada y que no tienen pues ni 400 ni 500 metros de longitud. Son muy muy cortitos. Pero el resto de la vía está en perfecto estado. Ya están la mayoría de las barandas de contención instaladas, ya está la vía en su mayoría también pintada, ya hay carteles de señalización. También se ha incrementado bastante el tráfico sin que llegue a ser congestionada, se ha incrementado bastante el tráfico que la recorre. Esperemos que la vía sea mantenida y que los choferes también pues cuidemos la vía para... porque en este momento en realidad es una muy buena opción para los que van desde el centro, ya sea Huánuco o la selva central como Pucalba, Tingo María, hacia la ciudad de Lima. Como les decía, sectores muy cortos donde están haciendo arreglos de la pista, pero que tomas un pequeño desvío e inmediatamente continúas con tu viaje. Ese día nos acompañó, como les digo, muy buen clima. Normalmente veía que en los días anteriores por los grupos de Whatsapp en los que participo, donde dan información de la carretera, fotos de nieve, de lluvia. Ese día, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de tener un viaje muy tranquilo, todo despejado, y que esta parte de la carretera pues es muy fácil de realizarla. No puedes llegar hasta Canta, que estamos ya entrando a Canta. Puedes llegar hasta aquí en hora 45, dos horas aproximadamente, manejando a un ritmo moderado. Luego desde aquí, ya pues hay que emprender el viaje hacia Lima, que es un descenso de dos horas, pero también aquí tuvimos algunos retrasos, específicamente en el pueblo que vemos ahí en imágenes, que es Yangas, que ahorita vamos a ver la grabación, en el cual encontramos lamentablemente un cierre por horas también de la misma empresa que está haciendo, que ha hecho la carretera. Acá estamos parando en Yasso, que es un lugar muy interesante también para comprar buenas frutas, especialmente paltas y chirimoyas. Recomiendo que si pasan por ahí, lo compren. Les decía que como ustedes pueden ver, la pista está siendo mantenida. La misma empresa que ha hecho la pista entre Guayay y Canta, está haciendo el mantenimiento de la vía hasta Lima. Entonces eso está muy bien, pero por ahí te pueden parar algunos minutos precisamente por estos trabajos. Acá nos obligaron a entrar a Yangas para cruzar el cierre que hacen de la carretera, pero la verdad es que hubo mucha congestión debido a que es una carretera un poquito angosta, es una vía un poquito angosta y había vehículos pesados en ambos sentidos. Luego de algunos minutos pudimos reincorporarnos nuevamente a la vía para continuar el viaje hacia Lima. A partir de aquí sí notamos un incremento en el tráfico. Gracias a que la carretera es muy buena, aunque no hay muchas curvas, en realidad sí se puede avanzar. Es menos pesado que la primera parte del viaje entre Huánuco y el cruce a cerro. Acá estábamos cerca del puente Trapiche. Había habido un deslizamiento de rocas por las intensas lluvias de estos días y la vía estaba prácticamente de un carril y los vehículos estaban pasando con mucha dificultad, lo que también nos hizo perder un par de minutos más para sumarlos a todos los minutos que habíamos perdido hasta ese momento. Entonces acá ya estábamos llegando a Lima, cerca de la avenida universitaria y el punto final del recorrido. Utilizamos una aplicación que se llama Relife para monitorear nuestro recorrido. Y el punto de partida fue la vía colectora en Huánuco y el punto de llegada finalmente era la Plaza de la Bandera que estamos viendo precisamente en imágenes. Lo interesante de esta aplicación es que te marca los kilómetros recorridos, el tiempo total de viaje, la altura que has atravesado y la velocidad promedio. Hay que ver que esta velocidad promedio pues es debido a que en las zonas donde hubo muchísimo tráfico íbamos probablemente a menos de 20 kilómetros por hora y en la parte de la carretera entre Guayay y Canta y luego en la bajada entre Canta y Lima, especialmente en la primera parte, se puede ir pues bastante más rápido. El tiempo de 8 horas 26 minutos incluye una parada a comer algo y la distancia total recorrida son pues 347 kilómetros. La principal conclusión de este viaje es que ya no es necesario madrugar para ir por la vía Guayaycanta. Se puede tranquilamente ir a cualquier hora porque ya no hay cierres en la vía. Espero que el vídeo les sea de utilidad para programar su próximo viaje y no puedo cerrar el mismo sin desearles pues un muy feliz año nuevo. Espero que este 2024 se concreten todos nuestros objetivos y podamos hacer los viajes que tanto hemos deseado tanto ustedes como yo. Muy feliz año nuevo y nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Chao.